Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade ¿Será que Sociedad Civil se opone a la llegada de una ERC a Jalapa? Citaron a la directora del Hospital Nacional Nicolás Acruz a una reunión en gobernación Al salir de la misma la entrevistamos, y esto fue lo que dijo la doctora Michelle Mínez Sí, fíjese que se tenía esa impresión, pero tal vez voy a aprovechar el momento para aclarar Que a nosotros como Hospital Nacional nos citó un grupo de Sociedad Civil Porque quería darle seguimiento a los temas de las inversiones que ha hecho Sociedad Civil Al Hospital Nacional y el uso que se les da a las instalaciones que se han construido Con fondos provenientes de Sociedad Civil y Consejos de Desarrollo Sin embargo, ya se les aclaró, ¿verdad? Y yo creo que en ningún momento podría yo decir que miro una oposición Al contrario, ellos quieren colaborar y quieren que el proyecto se dé Y creo yo que con la aclaración que se le dio Porque el proyecto de una ERC propiamente, que es para la atención renal Es un proyecto de beneficio comunitario, de beneficio colectivo Entonces, incluso ellos mencionaban que ellos tenían también familiares Que han tenido enfermedad renal, entonces que estaban contentos también con el proyecto Sin embargo, como Sociedad Civil y parte de su quehacer Ellos deben de darle seguimiento a los financiamientos que ellos hacen Eso lo entendemos Y tal vez se había mal interpretado la forma en que se había solicitado la reunión Sin embargo, ya platicando en la mesa de diálogo Sabemos que en ningún momento ellos están en contra Al contrario, ofrecieron todo el apoyo al Hospital Nacional Para que el proyecto se dé, ¿verdad? Y que ellos lo único que estaban haciendo es dándoles seguimiento A todos los proyectos que ellos tienen, ¿verdad? Ya quedamos en ese entendido E incluso los hemos invitado al Hospital Nacional Porque no solo el área de donde va a estar en préstamo una ERC Es con construcción de ellos Hay varias áreas hospitalarias en donde ellos han invertido Entonces nosotros como Hospital Nacional Y ellos también lo solicitaron Se les hace la invitación a que ellos vayan a hacer ese monitoreo Que al final es parte del quehacer de Sociedad Civil Y yo creo que lo mejor ver que realmente todo lo que se está invirtiendo Sí se está utilizando en beneficio de la atención del paciente Ojalá que también lo hagan con Policía Nacional Civil Que hay módulos abandonados La terminal que no hizo el trabajo adecuado Como lo tenía planeado Sociedad Civil Ojalá que también lo hagan pasar Así es, la verdad es que ellos O sea, al final uno espera, ¿verdad? Que ese todo monitoreo y seguimiento se dé en todas las instituciones Para los T21, los chapines y el mundo No, no, dijalapa.net